¡Ah! ¡Está aquí! ¡Ah! ¡Estoy a tiempo! ¡Ah! ¡Ay, cielos! ¡Oh! ¡Trajiste globos! ¿Qué? ¿Dónde está nuestro pedido? ¡Vete de aquí! ¡Ay, muévanse! ¡Ay! ¡Me pica mucho! ¿Qué necesita? ¿Dónde está el tema para el cliente? ¿Qué es esto? ¡Ay, no! ¿Qué es esto? ¡Sé muy bien qué tengo que hacer! ¿De esta manera? ¡Entrega! ¡Oh! ¡Estás aquí! ¡Un lindo cactus! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Firma para la entrega! ¡Seguro! ¡Adiós! ¡Hagamos un experimento! ¡Hagamos un experimento! ¡Cosas totalmente diferentes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso es horrible! ¡Necesito escribirlo! ¡Ya no trabajaré más en este lugar! ¡Pero cuál es el problema! ¡Pero cuál es el problema! ¡La compañía Hombre Lobo está lista para ayudar! ¡Oh! ¡Es increíble! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Genial! ¡Oh! 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 ¡Dios mío! ¡Fantástico! ¡Toma esto! ¿Estás de mi familia? ¡Muchas gracias! ¡Por favor, llévale este paquete a mi amorcito! ¡Por supuesto! ¡Menos! ¡Te extraño tanto! ¿Qué es ese sonido? ¡Atrápalos! ¡Ya! ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh! 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 ¡Oh ¡Oh! ¡Oh! ¡Basura! ¿Qué es esto? ¿Un vestido? ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto sí es algo! ¡No! ¡Mucho mejor! ¡Rico! ¡Oh! ¡Uy! ¡Mi pierna! ¿Qué es esto? ¡Y fuera de aquí! Vaya, qué calcetín tan extraño. ¿Dónde está su pareja? Bueno, vamos a ver... Y... ¡Aquí está! ¿Escaleras? Vaya, nunca las había visto. ¡Oh! 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 ¡No, no, no! ¿Qué hay aquí? ¡Oh! ¡Qué desastre! ¡Auch! 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 ¡Estoy mareado! ¡Ay! ¡Auch! ¿Estoy vivo? ¡Ay! Creo que sí. Está muy oscuro. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya veo! ¿Qué es este lugar? ¡Oh! 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 ¡Un calcetín más! ¡Veamos! ¡Ay! ¡Una telaraña! ¡Toma esto! ¡Y esto! ¡Y...! ¡Ah! ¿Pero qué hace allí? ¡Oh! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Casi lo tengo! ¡Sí! ¡A la canasta! ¡Buen trabajo, chica! ¡Ah! ¡Vamos a moverlo! ¡Ah! 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 ¡Perfecto! ¡Ah! ¿Ah? ¿Dónde estoy? ¡Con cuidado! ¡Auch! ¡Ay! ¿Y esto qué es? ¿Unos dientes? ¿Qué tal si...? Vamos a divertirnos un poco. Debería poner esto aquí. ¿Cuernos? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué dor! ¡Oh! ¡Arreglémoslo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mis articulaciones! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi espalda! ¡Oh! ¡Mejor abramos la ventana! ¡Oh! ¿Sí? ¡Mucho mejor! ¡Oh! 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 ¿Quién eres? ¡Soy tu peor pesadilla! ¡Por favor! ¡No! ¡Oh! 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 Fue un día maravilloso, pero es hora de dormir Tengo muchas cosas que hacer mañana Es mejor relajar... ¿Qué es eso? ¡Viene del armario! Bueno, seguiré divirtiéndome ¿Qué tenemos aquí? ¿Pero qué es esto? ¡Dije, ábrete! ¿Entonces? Eso es todo ¡Manos arriba! ¡Te tengo! ¡Ayuda! ¡Me voy de aquí! ¿Qué intruso? ¡No! ¡Señor! ¡Te voy a alcanzar! ¡Te voy a alcanzar! ¡Toma esto, pequeño invasor! ¡Vete de aquí! ¿Pero qué está haciendo? ¡Vamos, cariño! ¡Cálmate! ¡Ay, parece que acaba de irse! ¡Uy! ¿Quién eres tú? ¿Y en yo? ¡Ay! ¡Ven acá! ¡Auch! ¡Eso no es el señor! ¡No, no, la cara! ¡Te voy a adornar por acá! ¿Entiendes? ¡No quiero verte más por aquí! Entendido No necesito que lo repitas ¡Ay! ¡Duele mucho! ¡Ay! Mejor me voy ¡Ay! ¡Finalmente estoy en casa! ¿Dónde estabas? ¡Vamos a dormir! ¿De nuevo? ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Oye! ¿Interesado en un motel? ¡Tenemos que comprarlo! ¡Lo has visto! ¡Está a la venta! ¡Quiero comprar el motel! ¡Esa es mi oferta! ¡Eso no es suficiente! ¡Gracias! ¡Buena suerte! ¡Que la pasen bien! ¡No puedo esperar a verlo todo! ¡No puedo esperar a verlo todo! ¡Ay! ¿Se supone que es así de aburrido? ¡A nadie le gusta un lugar sucio! ¡Ah! 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 ¡Piro es el primer huésped! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Abre la puerta! ¡Ah! ¡Shú! ¡Shú! ¡Detente! ¡Ah! ¡Dame la llave de mi habitación! ¡Aquí está tu llave! ¡Funciona como magia! ¡Adiós! ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¿Estás segura? Sí. ¿Una jaula? ¡Prometo que haré ejercicio! ¡No! ¡Soy demasiado joven para... ¡Resiste un poco más, Firo! ¡Qué viaje tan accidentado! ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Me encanta ser la dueña de un motel! Liza, esta es la peor decisión que hemos tomado. ¡Ve a averiguar qué pasa! Esto no me gusta. ¡Ven aquí! ¿En qué puedo ayudarle? ¡Necesito un masaje en mis pies! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Llévalo a la habitación, Cuatro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se un buen perrito y no me muerda, ¿sí? ¡Me pica, me pica todo el cuerpo! ¡Ay! ¡Suficiente! ¿Entiendes eso? ¡Ve y revisa! ¡Mamá, no! ¡No! ¡Tú ve y revisa! ¿Puedo ayudar? ¿Ah? Toma asiento, por favor Gracias Buen provecho No lo creo Tan efectivo como siempre ¡Aléjate de mí! ¡Déjame en paz! ¡Perro malo! ¡No! ¡No! ¡Fuego! ¡Váyanse de aquí! ¡Oh no! ¡No, no, no! Tenías razón No necesitamos esto ¡Motel en venta! ¡No! 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 ¡No!